Hola, bienvenida. Mi nombre es Eva Zavala y estoy muy feliz de ser quien te va a guiar en esta etapa dramonita. Muchas felicidades por tu embarazo. Vamos a hacer estas prácticas un poco como para tomar conciencia del cuerpo, tomar conciencia de las sensaciones, de cómo te sientes en el día a día, que seguramente ahora en esta etapa de tu embarazo en la que estás pasando, lo habrás notado, hay días en los que estás con mucha energía, otros en los que no tienes tanta, es decir, hay como un montón de cambios que van ocurriendo durante los días. Y la práctica de yoga, yo algo que realmente valoro en la práctica de yoga, es esa conciencia que te da del saber cómo te sientes. Y sobre todo creo que este estilo de yoga, el yoga prenatal, es un estilo en el que realmente nos guiamos mucho por nuestra intuición. Así que intenta tomar un guía como eso, como una guía, pero realmente presta una guía o haz como, haz caso a lo que sientes en el día, a lo que siente tu cuerpo, a lo que siente tus emociones. Y eso, ¿vale? Perdón. Vale. En esta primera clase, como he dicho antes, nos vamos a enfocar en tomar simplemente conciencia del cuerpo, de la respiración, de la base, de la postura, que es lo que inicia, es lo que crea la posibilidad de que se pueda crear algo. Y también un poco como para generar esta conexión con tu bebé, como para invitarle también a esta práctica de yoga. Incluso si nunca has hecho yoga, van a ser clases en las que están pensadas para que todo el mundo la pueda seguir. ¿Vale? Durante la clase voy a ir diciendo como las recomendaciones, pero muy rápidamente. Una de ellas es generalmente y sobre todo en yoga recomendamos iniciar la práctica de asana, es decir, las posturas físicas, a partir de la semana una vez que ha pasado el primer trimestre. ¿Qué puedes hacer antes? Meditación y pranayama son prácticas que son súper beneficiosas. El pranayama es el control de la respiración, la expansión de la respiración. Y básicamente guíate por tu intuición, ¿vale? Por lo que sientes y si necesitas modificar, si necesitas parar en cualquier momento, siéntete libre de hacerlo. Así que nada, vamos a iniciar. Ah, otra cosa, el material. Intenta tener siempre a la mano, yo puedo tener bloques que son estos, pero no hace falta que tengas en casa, ¿vale? También puedes utilizar libros para algunas posturas, es decir, para tener como un poco más de altura. Una manta, que yo creo que sí que casi todos los tenemos en casa. Y este es un bolster. El bolster lo puedes sustituir por cojines, por almohadas. Nos va a venir como súper bien para hacer las modificaciones en las posturas. Vale. Vas a sentarte sobre la almohada o el cojín o incluso la manta, lo que tengas a la mano, que puedas elevar un poco la pelvis, que tu pelvis quede más arriba que las orillas. Enraiza bien dos isquiones hacia la tierra, que son de sus huesecitos en el centro de los glúteos. Deja tus manos relajadas sobre los muslos o rodillas. Y cuando te sientas preparada, cierra tus ojos. Permite que tus párpados caigan naturalmente sobre los ojos sin presionarlos. Y de momento, tómate el tiempo para hacer todos los ajustes que consideres necesarios para que puedas sentirte lo más cómoda posible. Coloca tus manos que no estén demasiado lejos o hacia las rodillas, tampoco muy cerca, como en el centro de las piernas, que puedas sentir tus hombros relajados. Lleva la tensión hacia la pelvis, justo en el centro de la pelvis. Y vas a permitir que la próxima exhalación te enraice hacia la tierra, como si pesara tu pelvis. Como si las piernas, los pies pesaran. Desde ese enraizamiento, siente que creas longitud en la columna, como si se fuese elevando hacia arriba. La cormilla, como si quisiera tocar el cielo. Sin forzar. Permite que vaya siendo de una forma gradual. Intenta quedarte por un momento con esta sensación. Y sobre todo ahora, durante tu embarazo, intenta tener muy presente el tener esta sensación del pecho elevado, como elevar el pecho lejos de las costillas. Para darle espacio al bebé, para darle espacio a tus órganos internos, que ya con el peso del bebé, con la expansión del útero, te va quitando un poco de espacio, por lo que conscientemente intenta ampliarlo. Y eso lo vas a hacer elevando el pecho, creando longitud. No necesariamente, y de hecho, no solo lo hagas en tu práctica de yoga, sino en el día a día. Cada que te acuerdes, eleva el pecho, como si tuvieras un hilito en el tope de la cabeza que te tirara suavemente de él hacia arriba. Y una vez que tienes este equilibrio entre estabilidad en tu pelvis y elevación en el pecho o libertad en el torso, lleva la conciencia a la respiración. Y sin cambiarla, simplemente observa cómo sientes tu respiración en esta mañana, en esta tarde, cuando lo creas conveniente, vas a comenzar suavemente ampliar la respiración. Sin forzarla, pero es más como si quisieras que la respiración llegara a cada rincón del cuerpo. Y ahora vas a visualizar que no solo hay nada en la parte frontal de tu cuerpo, sino también en la posterior, en los costados, como si respiraras en 360 grados, de tal forma que cuando inhalas, todo tu cuerpo interno se expande. Y cuando exhalas, el cuerpo externo la piel se suaviza. Toda la conciencia de la práctica de hoy va a estar enfocada en la respiración. Coloca tu mano izquierda en el centro del pecho, en el corazón espiritual, tu mano derecha en el abdomen, conectando con tu bebé. Lleva la barbilla suavemente hacia el pecho sin dejar que caiga completamente la cabeza. Prueba a dibujar una pequeña sonrisa en los labios. Y es casi como si invitaras también al bebé a unirse a la práctica. Suavemente relajas tus manos y abres los ojos. Vale. Vamos a iniciar con un movimiento que se llama los círculos Sufis, que son ese movimiento como más delicioso que puedes hacer, estando embarazada, al menos a mí me encanta. Desde ese rasgamiento de la pelvis, manteniendo los lados del torso largos, vas a empezar a llevar el torso hacia la derecha, hacia adelante, a la izquierda y al centro. Y continúas de esta forma, intenta en todo momento seguir manteniendo como los lados del torso largos. Vas a intentar durante todo tu embarazo tener este, casi esto como un mantra. mantra. El mantra es algo que repetimos una y otra vez, que va a ser el pecho elevado o los lados del torso largos, que te van a ayudar a mantener una postura mucho más firme y sobre todo, a tener espacio. Haz los círculos tan pequeñitos o tan amplios como tu cuerpo lo sienta bien. Intentando como mover el peso de tu torso alrededor de los izquierdos sin que se eleve. Es decir, cuando vas hacia adelante, intenta que no se eleven los glúteos demasiado en el suelo, sino que quieres seguir como ampliando los glúteos en el suelo. Haz un círculo más sin prisa. Y cambias. Cambiamos la situación de las piernas. Ahora que la pierna contraria hacia la izquierda delante. Pueden estar los calones uno delante del otro en Siddhasana o cruzando las piernas por el centro de las tibias en su cazana. Cualquiera de las dos, la que te sientas más cómoda. Y cambiamos el sentido del círculo. Ahora inicias hacia la izquierda. Delante, manteniendo los isquiones anclados a la derecha y al centro. Continúa de esta forma. Puedes tener tus ojos abiertos. Puedes cerrarlos. Y si tienes tus ojos cerrados, lleva la tensión como hacia el más profundo de tu pelvis. Y observa el movimiento que ocurre en la zona lumbar cuando lo haces. Intenta hacer tu práctica de tal forma que sea beneficiosa para el cuerpo físico, para tu cuerpo mental, energético. y en todo movimiento, ten presente que también todo lo que hagas, todo lo que sientes, es una forma de comunicación con tu bebé. Lo que intenta hacer una práctica, que la sientas tan dulce en el cuerpo, que también pueda sentir esa sensación, que pueda percibir esas sensaciones. Poco a poco detienes en el centro. Si necesitas modificar tu postura, siéntete libre, eleva tu brazo derecho hacia el cielo, crea longitud. Y exhalando, baja ligeramente el lateral. Sigue respirando aquí. Tu mano izquierda, colócalo a un costado en la cadera. Puedes apoyar bien la mano, o estar sobre los deditos de la mano. Mueve el hombro izquierdo hacia atrás. Y si lo sientes bien, vuelve a alargar los costados del torso. Y probablemente gira ligeramente el pecho como hacia arriba, hacia el cielo. Lleves el brazo de arriba por delante. Y cambias, coloca las yemas de la mano derecha del suelo, brazo izquierdo al cielo. Rotar, desde el hombro, de tal forma que tu palma de la mano apunte hacia la línea central de tu cuerpo. Y con la inhalación, crea longitud, alarga los costados. Y exhalando, empieza a bajar de costado hacia la derecha. El brazo de debajo, si el cuerpo te lo permite, puedes flexionarlo ligeramente, llevando el tronco, el codo, hacia tu tronco. y manteniendo bien anclado tu glúteo izquierdo, o tu isquión izquierdo, o tu isquión izquierdo, siente como si, desde ese isquión, pudieses alargar, todo el costado. Si lo sientes bien, vuelve a girar, ligeramente el torso, muy suave, desde hacia arriba, sin empujar, el abdomen hacia adelante, haz una acción muy suave, como de abrazo, hacia el bebé. Lleva el brazo de arriba, por delante, y hacemos dinámico, inhalando, leva el brazo derecho al cielo. Exhala, baja. Brazo izquierdo al cielo. Exhala, baja a la derecha. Una más y nada, eleva. Exhala, baja. Última y nada. Exhala. Vuelves. Quitamos el bloque o el cojín o lo que tenías debajo de los glúteos y te vas a la postura de cuatro puntos, la mesa. En la mesa, vas a colocar tus manos debajo de los hombros y abiertas en la parte externa de los hombros. Un pelín más abierta en el centro de los hombros, las rodillas debajo de las caderas y abiertas también al ancho de las caderas o incluso un poco más, lo que sientas bien. Gato, vaca. Con tu inhalación, empieza a sentir que llevas el pecho como hacia adelante entre los brazos, los hombros hacia atrás, la mirada solamente hacia adelante y mantén ese abrazo en el abdomen ligeramente hacia atrás, no colapses en la limba. Y exhalando, empieza a redondear la espalda, la barbilla suavemente hacia el pecho, empuja el suelo con las manos, imagina como un gato enfadado. Inhala, crea longitud de la cómoda. Exhala, redondea. Y continúa de esta forma tu reto. Siempre que las manos estén en contacto con el suelo, mira que la base de tus muñecas esté paralela a la parte frontal de tu esterilla. Los deditos de las manos separados sin exagerar, pero sí que estén separados para que tengas una mayor superficie de acuerdo. Y vas a empezar a hacer círculos con las costillas, lleva las costillas hacia la izquierda, hacia arriba, a la derecha y hacia abajo. Como intentando llegar a cada rincón de la espalda. Mantén el entresejo relajado, la mandíbula relajada. y el área de la mandíbula es algo que es como súper importante también de tener en cuenta sobre todo para cuando vas a la luz. También el sentido del cielo. La mandíbula se relaciona, está directamente relacionada con el suelo pélvico. Por lo que cuando estás en el proceso de maraduz del parto, el tener la mandíbula relajada te va a ayudar también a relajar los músculos del suelo pélvico. En este momento queremos que estén relajados. Poco a poco de piernas en el centro, separa un poco más las piernas entre ellas, las rodillas, junta los deditos bordos de los pies detrás, colocándolos en peines y empieza poco a poco a ir hacia atrás con los glúteos como manteniendo ese alargamiento en los costados como si retiraran de las manos hacia adelante, de los glúteos hacia atrás, balazos, el niño y nos damos dinámico, presiona las palmas de las manos contra el suelo y empieza a volver a la mesa. Glúteos atrás, balazos, va tomándote el tiempo haciendo todos los movimientos con conciencia. en nuestro día en nuestro día a día muchas veces hacemos las cosas casi en automático y la práctica de yoga lo que nos ayuda es a estar más presentes pero sobre todo a tomar conciencia de cómo de cómo hacemos las cosas y ahora en esta etapa de tu embarazo es muy importante realmente saber cómo te sientes en cada momento y eso te va a ayudar para ir tomando decisiones para ir modificando una más sin ninguna presa y esta postura es lo que vas a hacer siempre que necesites descansar incluso aunque yo no lo indique puedes ir a esta postura cuando lo necesites manténete aquí balazo siente que la pelvis pesa que se mueve como hacia atrás y hacia abajo y hace una respiración completa aquí empieza a acercar tus manos hacia las rodillas cierra las rodillas como al ancho de las cadenas si no te incomodas cítate sobre los talones si aquí te cansas si es muy incómodo puedes ir de rodillas en cualquier momento ¿vale? bien una vez aquí lleva las manos en los hombros los deditos de las manos en los hombros elevas elevas los codos hacia arriba hacia adelante como si los quisieras fundar entre ellos hacia los lados y arriba haciendo círculos con el hombro intenta cuando llevas los codos hacia adelante que es como si quisieras que se acercaran uno hacia el otro ocultal ocultarlos incluso y como alejarlos ligeramente de tu torso también sintiendo que los homópletos se separan detrás en la espalda uno más cambias codos hacia arriba hacia atrás y hacia abajo cambia perdón continúa de esta forma y estos círculos hacia atrás son como medicina sobre todo ahora que empezamos a tener o que empiezas a tener más peso en la parte frontal de tu cuerpo es importante dar como tener ese mantenimiento en los hombros en la espalda para que puedan ser lo suficientemente fuertes para sujetarlo el día de hoy siempre estamos como teniendo ese primer contacto con la práctica pero ya iremos haciendo prácticas también en las que nos ayuda a fortalecer poco a poco detienes apoya una vez más tus manos en cuatro puntos las manos una vez más separando deditos de las manos muñecas paralelas a la parte frontal de la esterilla y camina esta vela rodillas con un par de centímetros hacia atrás y queden ligeramente por detrás de las caderas con tu próxima inhalación siente que respiras en la espalda lleva la conciencia a tu espalda exhala empieza a suavizar es como si quisieras ir acercando un homóplato hacia el otro muy suavemente como la parte baja de los homóplatos mantén eso mueve los glúteos hacia atrás presiona las manos hacia el suelo y separa los rodillas del suelo de momento mantén una pequeña flexión de las piernas vuelve a conectar con la espalda siente que eleva los antebrazos como hacia los deditos de las manos y manteniendo eso empieza a mover la cadera hacia atrás y relaja tu cabeza para mukha shvanasana perro mukha pude mantener las piernas con una pequeña flexión en las orillas no tengas ninguna prisa por respirar relaja los ojos la mandíbula y sin ninguna prisa te vas caminando hacia delante hacia tus manos todo delante hacia las manos voy a coger los bloques una vez delante separa tus pies al ancho de las caderas enraiza bien los pies en el suelo si tienes bloques coge los bloques o te puedes colocar la silla adelante para apoyar las manos en la silla haz una micro flexión de las rodillas y ahora siente que la parte superior de las piernas se mueve como hacia atrás y los lados del torso se alargan hacia adelante intenta no colapsar en el cuello sino que al contrario suavemente crea longitud en la parte posterior del cuello haz una micro flexión de rodillas y empieza poco a poco a bajar permite que tu espalda vaya bajando sobre las piernas mantén las manos en los bloques y relaja la cabecita del mar durante el embarazo hay algo que se llama la relaxina que está presente en todo el cuerpo sobre todo en las articulaciones esto lo que hace es hacer como más laxa que nos va a ayudar en el parto pero también es importante saberlo para no forzar las posturas vuelve a elevar el tronco alargar la columna es decir puede que te sientas mucho más flexible ahora pero intenta no entrar demasiado como en esa flexibilidad sino más en la estabilidad haz una micro flexión de rodillas empieza una vez más a relajar la espalda sobre las piernas al final relaja la cabecita y vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio relaja primero completamente los hombros que vienen como hacia las orejas y ahora suavemente empieza como a elevar los hombros hacia arriba hacia el cielo solo los hombros hacia arriba hacia el cielo hacia arriba hacia el cielo lleva las manos a las caderas con los hombros elevados eleva la espalda que queden más arriba que las caderas los hombros hacia arriba la cornilla lejos de la pelvis haz una pequeña flexión de las piernas presiona los pies en el suelo para subir mantén tu mirada en un punto fijo y estable y relaja tus manos siente que desde la pelvis te enraizas a los pies y desde la pelvis creces al cielo toma conciencia de ello separa los pies casi al ancho de la esterilla más bien al ancho de la esterilla y gira los dedos de los pies hacia afuera enraiza bien las cuatro esquinas de los pies en el suelo lleva las manos hacia las rodillas y flexiona las piernas prueba balancearte suave de un lado hacia el otro mantén tu espalda hervida y intenta mantener como ese abrazo en el abdomen no es llevar el abdomen hacia atrás sino son unos músculos que envuelven el abdomen y lo elevan también hacia arriba entonces es como ese pensar para mí es más fácil pensar que es como si abrazaras al bebé y lo elevaras ligeramente hacia arriba puedes mantenerte aquí o bajar un poco más y sientes tus piernas fuertes si no ves viable prueba bajar un poco más presiona los pies en el suelo para subir vuelve a flexionar las piernas baja y esta vez vamos a hacer un ejercicio en el que lleva la espalda un poco hacia adelante de tal forma que quede más como paralela al suelo sin girar demasiado el abdomen sino que el ombligo sigue apuntando hacia el suelo con tu mano derecha empuja la parte interna de la rodilla hacia atrás y lleva el hombro derecho como en dirección del talón izquierdo respira sin prisa vuelve al centro y cambias mantén el abdomen apuntando hacia el suelo empuja la parte interna de la pierna izquierda hacia atrás y lleva el hombro derecho como en dirección del pie el hombro izquierdo perdón en dirección del pie derecha vuelves y subes piernas fuertes pies paralelos vamos con una postura de equilibrio enraiza bien tu pie tu pie derecho en el suelo las cuatro esquinas bien apoyadas en el suelo ancla desde la cadera hacia la tierra crece con los lados del torso hacia arriba y abre la rodilla izquierda hacia la lateral variaciones puedes colocar el pie por debajo de la rodilla si te sientes estable coge tu piecita y llévalo en la parte interna del muslo más como hacia el perineo intenta como abrazar una cadera contra la otra alarga ambos costados del torso y lleva las manos al centro del pecho mantén tu mirada en un punto fijo y estable dale espacio a la garganta relaja la mirada y es normal si ahora tienes menos equilibrio que antes el centro de gravedad por cambia relaja relaja tus manos y salemos de la rostura cambias ahora apoyas bien el pie izquierdo en el suelo ancla esa pierna como hacia la tierra y abre la rodilla derecha hacia la lateral puedes colocar el piecito por debajo o coge el talón y llevarlo hacia el perineo intenta no apoyar el pie sobre la rodilla abraza con una cadera contra la otra crea longitud en los lados del torso manos al centro del pecho y respira sin prisa en la postura de vixas relaja utiliza esta postura para que traiga tu atención una vez más hacia tu práctica toda la conciencia hacia tu práctica relaja y salimos nos volvemos a la parte frontal del esterillo una vez más los pies separados al ancho de las caderas o incluso un poco más si estás en el tercer trimestre si necesitas más espacio para el abdomen eleva los brazos al cielo crea longitud uttamasana flexión sobre las piernas una vez más la presión viene desde las caderas vas permitiéndote las espaldas y suavices sobre las piernas alarga la columna arda uttanasana vuelve a crear esa longitud en la espalda y lleva la pierna derecha hacia atrás pierna derecha hacia atrás una vez aquí separa los pies al ancho de las caderas o incluso un poco más para darle espacio todo el espacio que necesites para el abdomen nunca o durante tu embarazo lo va a primordial la parte más importante va a ser darle espacio al bebé siente que llevas el glúteo izquierdo hacia atrás como alargando desde la cadera hasta el hombro la cadera derecha hacia adelante crea longitud y todo aquí deja la rodilla detrás en el suelo y sigue alargando la cordilla hacia arriba y haz una acción suave como de arrastrar la rodilla detrás hacia adelante no es en movimiento sino en intención eleva eleva la pierna detrás una vez más sigue abrazando los músculos a los huesos flexiona un poco la pierna detrás para coger un impulso delante arda otanasa no puede crear longitud en la espalda esta vez la pierna izquierda hacia atrás lejos el pie frontal camina un poco hacia un lado para darle espacio a un bebé y desde aquí empieza a suave a bajar la cadera que quede casi a la altura de la rodilla frontal siente como si arrastrara el pie detrás contra el pie frontal eleva la parte interna del muslo detrás más hacia arriba y mueve el glúteo derecho hacia atrás como dando longitud en tu lado derecho de fuerza ambos lados alargados mantén todo eso y ve dejando que baje la rodilla en el suelo sigue manteniendo esa longitud siente las piernas fuertes no colapses en las articulaciones eleva la pierna detrás y esta vez lleva la derecha la frontal hacia atrás apoya las rodillas una luego la otra separa las rodillas entre ellas glúteos atrás balazan alargando los costados trae la mano encima de la otra y la frente sobre y vuelve a tomar conciencia de tu cuerpo vuelve a tomar conciencia de las sensaciones sin juzgar permite que tus respiraciones oxigenen y nutran cada parte de tu cuerpo y visualiza que también lo hacen con el cuerpo de tu bebé poco a poco empiezas a volver y te sientas sobre la manta para darle un poco de altura a la pelvis separa las piernas hacia los lados abre tus piernas hasta donde te sea cómodo vale que no que no sientas que estás forzado activa los pies los deditos de los pies hacia arriba tus pies en flex y siente como si la energía fuese desde tus pies por toda la pierna hacia el centro de la pelvis coloca tus manos por detrás de los glúteos y ayúdate de tus deditos de las manos para elevar una vez más el pecho hacia arriba para crear longitud de los costados no tengas prisa por respirar relaja un poco los pies y vamos a hacer pequeños círculos con los colitos cambios cambios flexiona la pierna derecha trayendo el talón cerca del peneo delante de tu cadera gira ligeramente el abdomen se va a quedar casi apuntando hacia el frente gira más como el pecho hacia la derecha hacia la pierna flexionada empieza a bajar de costado manteniendo el glúteo derecho bien anclado a la pierna puedes apoyar la mano izquierda por dentro de la pierna y tu mano derecha la colocas en tu abdomen puedes hacer como círculos en esto lo hago un montón y parece que le gusta eleva el brazo derecho hacia arriba y llevado por encima de tu oreja y el brazo de arriba por delante cambias trae ahora tu talón izquierdo delante del perineo tu pierna derecha la estira hacia la lateral el pie activo mantén el abdomen apuntando al frente de gira solo ligeramente el pecho hacia la izquierda mueve el hombro izquierdo hacia atrás empieza a bajar un poco de costado como si llevaras el hombro derecho en dirección de esa pierna estirada mantén el glúteo izquierdo bien enraizado tu mano izquierda la puedes colocar en el glúteo para anclar la cadera o puedes aprovechar como estos momentos para conectar con tu orden dándole como un masajito lleve el brazo izquierdo hacia arriba y llévalo por encima de la cabeza intentando dejar que caiga la cabeza demasiado sino que la mantienes en la línea de la columna vuelves y vamos a hacer un shavasana que es una relajación final muy cortita si tienes tu almohada o los el cojín tenlo a la mano puedes colocarte un cojín en la cabeza y utilizar otro para las piernas o si tienes esa almohada de maternidad también puedes utilizarla super bien te vas a tumbar sobre el costado izquierdo y en los ajustes que consideres necesarios para que puedas sentirte aquí lo más cómoda la cosa relaja completamente en el trecejo y al igual que el inicio de la práctica toma conciencia una vez más de sentir tu cuerpo y con tu próxima exhalación de una forma consciente suelta el peso del cuerpo hacia la derecha tomate un momento para agradecer a tu cuerpo por el esfuerzo de la práctica y para agradecer a tu cuerpo por el esfuerzo que estás haciendo durante tu embarazo por no pedir a tu bebé desarrollando la sensación o ese sentimiento de gratitud contigo misma si tienes el tiempo suficiente puedes quedarte aquí otros cinco minutos o diez minutos incluso si tienes si vas a terminar tu práctica apoya tu mano derecha delante tuyo para que te ayude poco a poco a incorporarte de costa pasa una postura sentada brota más palmas de las manos para generar calor y al igual que al inicio de la práctica coloca la mano izquierda en el centro del pecho mano derecha del abdomen barbilla el pecho permite que tu práctica sea en beneficio tuyo de tu bebé y para las personas que están alrededor tuyo namaste muchas gracias de la práctica de la práctica Gracias.